El agua del aljibe está que apenas se mueve cuando levanto la tapa. Me asomo para echar el balde. Largo la cadena con el balde y al mismo tiempo entra el sol. Y se hace una salpicada bárbara con las gotitas que brillan. Y levanto el balde. Otra vez que vuelven a saltar las gotas. Todas lamparitas encendidas que se apagan. Porque hay que tapar el aljibe que si no entra tierra.